En este vídeo te traemos una nueva oportunidad para generar un ENFT, es un avatar de inteligencia artificial el cual va a estar tokenizado dentro de la blockchain de Polygon o Matic y además nos van a dar unos tokens de forma totalmente gratuita para poder utilizarlo. Realmente es una herramienta muy interesante, hay un sinfín de posibilidades con el mundo de la inteligencia artificial nosotros llevamos bastantes días estudiando diferentes opciones que nos ofrecen para poder monetizarlas y para poder al final agilizar todos nuestros trabajos, realmente hay opciones super interesantes que hay que dedicar tiempo para aprender a utilizarlas, pero considero que es una gran oportunidad para muchísimas personas. No me enrollo más y empezamos. Y bien, básicamente la DAB nos permite construir personajes de inteligencia artificial estos personajes van a ser únicos, los vamos a poder transferir directamente a nuestra billetera de Metamask y también los podríamos incluso intercambiar directamente en OpenSea o venderlos o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Por si esto fuera poco, como siempre tendrás un link abajo en la descripción del vídeo con el cual entrando te van a dar unos créditos, básicamente es su moneda nativa. Si vamos a CoinMarketCap vamos a poder ver cuáles son las principales criptomonedas de inteligencia artificial. Apúntate este truco porque te puede interesar. Para ello simplemente CoinMarketCap.com, a continuación vamos a filtros y en esta opción de industria buscaremos las siglas de IE. Aquí lo tenemos, nos dice IE and Big Data, pero podrías hacerlo para cualquier otro tipo de industria. En esta opción vamos a inteligencia artificial y aquí vas a tener el ranking de todas las criptomonedas de inteligencia artificial clasificadas por capitalización de mercado, por volumen, etc. En este caso tenemos aquí en el ranking número 6 la Artificial Liquid Intelligence, que es la criptomoneda nativa de este proyecto que estamos viendo. Clicamos en esta opción y vamos a poder ver toda la info sobre este nuevo proyecto. En este caso nos van a dar estas criptomonedas para poder utilizarlas y generar estos avatares totalmente gratis. Como ya he dicho los podrás vender directamente en OpenSea o en otros mercados secundarios, ya que los puedes mandar directamente a tu billetera de Metamask. Esta criptomoneda está alojada en la red de Ethereum, pero también la podemos utilizar dentro de Polygon, que es la capa 2 de escalabilidad que nos ofrece Ethereum. No queremos hacer un vídeo demasiado extenso, por lo tanto vamos a pasar directamente a generar nuestro avatar y vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona la aplicación. Pero si tienes cualquier tipo de sugerencia, te gustaría que habláramos sobre cualquier otra herramienta y demás, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios. Y también recuerda que por entrar y crear tu cuenta con nuestro link, te van a dar 5 monedas de Artificial Liquid Intelligence totalmente gratis. Próximamente lanzaremos más vídeos y si quieres seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, te animo a que visites nuestro canal secundario, Todo sobre Inteligencia Artificial, en el cual tenemos varios vídeos explicándote cómo puedes realizar aplicaciones con ChatGPT y otras herramientas muy interesantes. Te dejo todos los links abajo en la descripción del vídeo para que no te pierdas ninguna novedad. Y bien, una vez tengamos nuestra cuenta creada, tan solo necesitamos un correo electrónico, no nos va a pedir datos personales ni nada por el estilo, ya podremos generar nuestro primer avatar. Para ello es súper sencillo, tan solo debemos escribirle aquí la descripción de los rasgos que queremos que tenga nuestro avatar y listo, lo generará en cuestión de unos minutos. Bitcoiner y simplemente le daremos a Generar. Y bien, aquí tenemos a nuestro héroe Bitcoiner. Tiene los rasgos asiáticos, parece un poquito, y tenemos también una pequeña descripción de este héroe Bitcoiner. A continuación tenemos aquí para desbloquearlo y mintearlo directamente en la blockchain. Para ello tenemos dos opciones, principalmente público o privado, en este caso vamos a darle público. Y a continuación tenemos el tipo de carácter que queremos que tenga nuestro avatar. Tiene realmente muchas opciones, entre ellas por ejemplo tenemos el Virtual Influencer, Brand Ambassador, entre muchas otras. Realmente mola bastante. Vamos a darle a Virtual Influencer y le vamos a dar a Collect Carac. Además de mintearlo, nos va a regalar 20 tokens totalmente gratis, únicamente por estar interactuando. Esto puede tardar unos minutos, así que hay que tener un pelín de paciencia. Y listo, ya lo tenemos minteado. Nos dice que podemos ir a la billetera y en esta opción de la billetera lo tenemos aquí disponible. Tenemos a Bitcoin Hero y también tenemos a Shilly Jones, que es otro avatar que estuve probando y testeando. Si vamos a la opción de los créditos, también nos va a indicar otras opciones para ir generando más tokens totalmente gratis, únicamente por ir realizando las acciones que nos vaya diciendo. Por ejemplo, por iniciar sesión directamente en la aplicación cada día, nos van a dar 10 tokens, por crear la cuenta nos darán otros 30, adicionalmente 5 nos van a dar por hacerlo con nuestro enlace, también te van a dar 5 extra por verificar tu email y luego también puedes invitar a tus familiares o amigos, para ello tendrás tu enlace de afiliación, simplemente lo compartes y listo. Son un total de 50 tokens, básicamente son las 10 personas las que puedes invitar y con esto vas a poder generar otros avatares y también hacerlos trabajar, ya que puedes crear contenido con ellos y demás. Todo esto lo vamos a ver en un próximo vídeo, pero ahora, por ejemplo, si seleccionamos al Bitcoin Hero, que es el que acabamos de personalizar o acabamos de crear, aquí tenemos todas las opciones y entre ellas podemos ir directamente a OpenSea o también directamente al explorador de Polygon para ver toda la información al respecto sobre este NFT que acabamos de crear. En OpenSea también lo tenemos aquí disponible, podríamos mandarlo a nuestra billetera de Metamask, ponerlo a la venta o simplemente regalarlo, etc. Por aquí podemos ver otros ejemplos de otras personas, la verdad es que está muy interesante esta aplicación. Si volvemos nuevamente a la app, directamente aquí en la opción de galería, podemos ver los diferentes avatares que ha ido realizando la propia comunidad, entre ellos tenemos algunos muy interesantes, puedes también catalogarlos por diferentes opciones y demás, en Virtual Influencer, Brand Ambassador, entre muchas otras opciones. En este caso simplemente es para curiosear un poquito, pero puedes ver los avatares que está generando las personas. Y ya para ir finalizando, si quieres transferir este NFT a tu propia billetera, tan solo iremos a My Wallet, aquí tendrás los activos que hayas generado y en esta ocasión vamos a enviarnos directamente a nuestro héroe Bitcoiner a nuestra billetera de Metamask. Para ello lo seleccionamos y aquí tenemos diferentes opciones de personalización y demás y en esta opción nos interesa ir a Transfer. Vamos a Transfer y nos dice que le indiquemos a qué billetera queremos enviar. Debe ser en la red de Matic, como ya hemos indicado. En nuestro caso estamos utilizando Metamask, que estamos ya conectados a la red de Matic. Tenemos una cuenta secundaria o terciaria para hacer este tipo de pruebas. Muy importante no hacerlo nunca con una billetera con la que tengas muchos fondos y demás, por si acaso siempre hay que prevenir. Y en este caso tan solo copiaremos la dirección y a continuación la pegaremos en este recuadro y transferiremos nuestro NFT a nuestra billetera de Metamask. Y listo, nos dice que ha sido transferido, que esperemos un poquito para que se acabe de completar la transacción, pero en cuestión de muy pocos minutos tendremos este NFT en nuestra billetera. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí. Próximamente estaremos subiendo más vídeos acerca de esta aplicación y muchas otras, ya que realmente hay un montón de opciones que nos ofrecen esta tecnología de inteligencia artificial que podemos empezar a aplicar ya a nuestro día a día, ya sea desde reducción del tiempo para realizar tareas diarias hasta monetizar ciertas acciones que nos pueden ofrecer estas inteligencias y muchísimo más. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradezco muchísimo que te dejes un super like, te suscribas y actives la campana de notificaciones, ya que esto nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo esta información. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.